Madre mía, qué bonito. Pero es que mira que hace un día bonito, ¿eh? Me cago en la hostia el día bueno que hace. Es que os lo voy a enseñar, ¿qué cojones? Oh, sí, esto es de lo que yo estoy hablando. Alicante, visítanos. En más de una ocasión he hablado acerca de las ventajas de jugar en PC. Mi opinión siempre ha sido lo que pensaba, sincera. Sin embargo, en ocasiones han surgido reacciones que no era precisamente lo que buscaba. Fanáticos de la plataforma que acaban despreciando en comentarios o insultando a los jugadores de consola. Y imagino que alimentándose de este tipo de críticas, muchos jugadores de consolas normalmente dolidos o picados un poco por lo que se ha dicho. Y en ocasiones lo pagan conmigo. ¿Existe la PC Master Race? Sí, existe. De hecho, yo cuando adquirí mi ordenador, mi pene incrementó en tamaño varios metros atravesando el techo, cruzando las nubes. Su presencia puede ser percibida a kilómetros de distancia e inspira el terror en mis enemigos. Es un problema porque no hacen pantalones de ese tamaño. Quiero decir, es una desventaja. Un jugador que dispone de un PC de calidad, así como suficientes conocimientos de ordenadores y un poco del mundo de los videojuegos, es un hecho muy difícil de discutir que tiene más opciones que un jugador de consola. Tiene directamente más juegos entre los que elegir. Normalmente los puedo adquirir de forma más barata, no hay que parar por el online, la comunidad de mods, etcétera, etcétera. Los que todos ya sabéis. Pero además, argumentos que suelo usar la gente de consolas. A mí me gusta el mando. Esto es un mando de Xbox conectado a mi ordenador. Puedo jugar con él a cualquier juego en un principio. A mí me gusta jugar en mi salón, sentado en mi sofá, relajado con mi televisor de 42 pulgadas. Ja, ja, ja. Soy rico comerme todos el pene. Puedo llevarme el PC al salón, conectarlo al monitor o dejarlo ahí incluso. Y jugar en el sofá con el mando y es en teoría la misma experiencia, ¿no? Lógicamente hay un pero. Si no, prácticamente nadie jugaría en consolas. Y lo bueno es que tengo un ejemplo muy reciente y bastante chulo que creo que os va a ayudar a entenderlo de forma muy clara. Lo cierto es que ahora estoy jugando a Assassin's Creed 4 Black Flag. Me gusta bastante, está muy chulo. El rollo de los pilatas mola. Y la verdad, en algunos momentos es bastante impresionante el juego. Lo recomiendo incluso. Aún así, ya sabéis que esto es mi canal. El caso, estoy jugando de puta madre, con mi mando, todo estupendo, magnífico. Pero de repente veo que en algunos momentos los frames pasan de 60, que es donde deberían estar, a 35 o 30. Los cambios son bruscos, se notan y resulta bastante molesto a la hora de jugar. Esto no tiene ninguna lógica, así que me dedico a buscar por YouTube cuál puede ser el origen del problema. Acabo encontrando el canal de un pavo con un ordenador de más de 3.000 euros, que los frames le bajan a 40, porque sí. Resulta que al final el problema estaba en un componente muy específico de las opciones gráficas, el anti-aliasing o anti-aliasing. Que resulta que en la mayoría de parámetros el juego va mal, lo pones en uno en concreto. Y oye tío, es que va espectacular, 60 frames por segundo, rayos solares que te dan en la cara, las tetas se te ponen aquí. Va perfecto el juego, es maravilloso. Hay alguien que sepa menos que yo, a lo mejor no sabe ni siquiera lo que son los frames. Lo único que ve es que de repente el juego se le ralentiza, porque sí, y a lo mejor piensa, bueno, a lo mejor es que mi ordenador no es lo suficientemente potente. Esto, amigos, esto es una mierda como un piano. Esto es una puta mierda y pasa bastante en el mundo del ordenador. A mí me merece la pena. Es cierto que es un coñazo el tener que mirarlo y la frustración mientras no sabes cómo solucionarlo. Pero lo cierto es que a los 20 minutos estaba listo. Y luego tengo mis horas y horas de diversión en Assassin's Creed Black Flag. Con unas vistas que es que da gusto de verlas. Los frames se salen de la pantalla, procrean y generan más frames por su cuenta con el controlador que yo quiera. Es estupendo, maravilloso y todo. Además me salió gratis porque resulta que venía con la tarjeta gráfica junto con otros dos juegos más. Y si lo hubiera querido comprar lo habría podido encontrar realmente, realmente barato. Pero claro, esto es en mi caso. En el caso de mucha otra gente que no tiene el tiempo o a lo mejor los conocimientos. Joder, a lo mejor no saben dónde encontrar el juego barato o gratis y se gastan casi lo mismo que en consola. A lo mejor no saben cómo solucionar el problema o tardan horas en hacerlo. Y si no lo solucionan se comen un juego con de repente renotizaciones porque sí. Coño, pues eso es una puta mierda. Luego además está el tema de todos los problemas informáticos que puedas tener. Así como el hecho de montar el propio PC. Si lo quieres hacer de forma eficaz y rentable, eso no es una habilidad que la mayoría de nosotros tengamos. Yo por suerte cuento con la ayuda de mi amigo, el informático negro. Pero si no fuera por él, a lo mejor no me saldría rentable y todo. Demasiado caro en realidad. Así que en conclusión lo que quiero decir es que si tú eres una persona que le dedica mucho tiempo a los videojuegos. Y tienes cierto conocimiento de todo lo que acabo de hablar. Pues creo que tu mejor opción sinceramente es un PC. Seguramente ya te hayas dado cuenta de ello. Pero aún así, la plataforma que tú elijas es tu decisión, por supuesto. Y yo siempre la voy a respetar, amigo, hermano, ahí en la plaza con las armas, por supuesto, hombre. Y mi mensaje para todos aquellos que lo único que saben hacer es dar el coñazo con la PC de Master Race. O incluso insultar a otra gente por elegir otra plataforma. Es que, vamos a ver, si alguien ha tomado su decisión, ha tomado su decisión. Y hay mucha gente directamente, esta es la amplia mayoría, que no tiene el tiempo. Ni le apetece molestarse en todas estas cosas. A lo mejor tienen familia, hijos. A lo mejor tienen mejores actividades que hacer. O incluso puede que haya uno que es que se pase el día follando. Todo el día. Venga mujeres ahí follando y dale caña a la negra, a la rubia, tal. Macho, es que no puedo ya más. No caben en mi habitación. A ese le vas a ir y le vas a decir... ¡Ja! Me río en tu cara porque no eres PC Master Race. Luego ya debe estar el tío que además de ser PC Master Race, tiene debajo del escritorio a una pava chupándosela 24 horas al día. Oye, pues mira. A ese ni tú ni yo le podemos discutir. Ya, ya ha ganado, tío. Es lo que hay. No podemos hacer nada.